A la medianoche A la medianoche Que no estuviera marcado Con la sangre del Cordero Yo estoy Cubierto con la sangre La sangre calmesí Del llamado Jesús Pero yo estoy Cubierto con la sangre La sangre calmesí Del llamado Jesús Sin casa de paraón Escuchaban los llantos Por la muerte sangrienta De su hijo mayor Pues dijo Jehová Deja ir a mi pueblo Para que me adoren Con plena libertad Yo estoy Cubierto con la sangre La sangre calmesí De mi amado Jesús Yo estoy Cubierto con la sangre La sangre calmesí De mi amado Jesús Por eso a ti amigo Si no quieres morir Déjate lavar Por la sangre de Jesús Porque Él es el único Que te puede Que te puede librar Que te puede librar De la destrucción Del ángel de Jehová Yo estoy Cubierto con la sangre La sangre calmesí De mi amado Jesús Yo estoy Cubierto con la sangre La sangre calmesí De mi amado Jesús Yo estoy Cubierto con la sangre La sangre calmesí De mi amado Jesús Yo estoy Cubierto con la sangre La sangre calmesí De mi amado Jesús De mi amado Jesús Gracias por ver el video